Yo Quisiera Poder Yo Quisiera Poder Yo Quisiera Ser Civilizado Como El Animal No Quisiera Ver Todo Ese Verde En Los Campos Muriendo Ni En Las Aguas Y Ríos Los Peces Desapareciendo Yo Quisiera Gritar Que Si Tal Oro Negro No Pasa De Ser Un Veneno Y Sabemos Que Por Todo Esto Hoy Vivimos Menos Yo No Puedo Aceptar Estas Cosas Que Están Sucediendo Ni El Comercio De Tanto Armamento Y La Gente Sufriendo Yo Quisiera Hablar De Alegría En Vez De Tristeza Por Todo Este Mal Yo Quisiera Ser Civilizado Como El Animal Yo Quisiera Ser Civilizado Como El Animal Yo Quisiera Ser Civilizado Como El Animal Yo No Estoy Contra El Progreso Librimente Lo Confieso Este Mundo Se Está Acabando Esto Es Lo Que Pienso Yo Quisiera Ser Civilizado Yo Quisiera Ser Civilizado Como El Animal Yo Quisiera Ser Civilizado Como El Animal Yo Quisiera Ser Final Lo Catán Yo Quisiera Ser Final Yo Quisiera Serilty Yo Quisiera Ser Civilizado Como El Animal